Y me encuentro en el mismo medio de los integrantes de la banda Sol Dementa que están haciendo su CD release. Hello, millón. Gracias por... Bien, gracias por recibirnos aquí. Aquí están en su casa. Y vivirlo contigo. para no solamente expresarlas en público que eso me gusta cantarla y hacer el delivery para la gente sino que también me gusta enriquecerlo con otros elementos del arte y tiene mucho que ver que tengo un montón de amigos artistas de la danza de performance como freddie mercado por ejemplo si yo te amé voy camino a tu corazón buscando un cuerpo en la razón si tú quieres informar al pueblo el pueblo está bastante informado pero si tú lo quieres reinformar tú sabes quiere quiere recalcar ciertos asuntos de injusticia pues yo entiendo que hay formas de hacerlo pero tú no puedes descuidar de enseñarle como líder a un pueblo como se comporte como respete a su prójimo tú no puedes dejar eso de un lado por decirle verdades políticas porque no lo está ayudando a crecer como ser humano ó しアアアアア vm インデゴ 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 e vieranään ol texted ав エンデゴ エンデ Jia Dev Pack fer ¡Gracias!